ah 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 y y y e a y hay algo que se trata de la cara a a a a la verdad sí la verdad la verdad y está claro que se ha superado el 15 m joder no 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 las en Gracias. 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 ¿Vamos a hacer la campana o lo vamos a comprar por si dije esta vez? Porque nunca haremos un servicio. Vamos a bajar para aquí o vamos a ir para allá o alguien sabe, alguien sabe para donde no sabemos todo lo que quería un tío haciendo inocente, no, 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 no ...creo que tiene que haber... ...incuenta... ...o más... ...intenten hacerlo otra vez... ...poner el cambio con los... ...y a ver... ...lleva un texto, por si quererlo... ...también está el de la ex ahí, el otro... ...no me acuerdo... ...y a ver... ...los simonas... ...ajá... ...ahí nos acercaremos... ...y podemos... ...libertad constituyente... ...ya... ...se podía conducir, hombre... ...tengo carácter constituyente de otros países... ...que no me acuerdo cómo se conducía el que están... ...cada metedura de pata... ...del bus... ...ya vez que hace una... ...ya vez que hace una... ...ya vez que hace una... ...estále peor... ...hasta que mate a alguien... ...y cuando mate a alguien... ...loboche... ...que va a dar marcha... ...de tal forma... ...no va a ser ya una división... ...ha éh... ...de tal forma... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.